La palabra en hebreo Ejad quiere decir uno compuesto de varios y la otra palabra para referirse a uno del hebreo es Hachid, unidad absoluta y entonces leyendo el original del hebreo extractado que fue traducida la palabra del original hebreo ese pasaje dice así Shema Israel Elohena Adonai Ejad así reza Shema Israel Elohena Adonai Ejad que quiere decir oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es pero ese uno es Ejad no es Hachid sino Ejad quiere decir uno compuesto de varios alabanzas al Señor que bella es la palabra de Dios oh aleluya ahora la palabra Ejad se encuentra decenas de veces en el hebreo traducido Ejad por decir algo y dijo Jehová he aquí el pueblo es uno he aquí que el pueblo es uno Ejad uno uno compuesto de varios Ejad uno compuesto de varios el pueblo eran miles y miles pero dijo el pueblo es uno uno compuesto de varios bendito el Señor pasemos pasemos hermano porque porque nosotros no tenemos que brincar mucho sobre un versículo para agarrarnos de ahí tenemos tenemos material en la palabra no para contender pero si para hacer claridad que Jesús no es solo que hay un padre hay un hijo y hay un espíritu santo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró si Jesús es solo a quien le encomendó su espíritu ahí lo dice en tus manos encomiendo mi espíritu estas personas que predican solo Jesús todo en cada culto tienen que estar hablando es solo Jesús es la unidad es solo Jesús y no olviden que es solo Jesús y es solo Jesús y todos los días le tienen que dar de esa misma sopa es solo Jesús y es solo Jesús porque es que una herejía un error hay que estarlo dando de seguida de seguida para poderle tener la mente lavada a la gente que es solo Jesús que es solo Jesús y aunque ellos vean los versículos como eso está en la mente todos los días que es solo Jesús que es solo Jesús que es solo Jesús como una grabadora ellos ya dicen no es solo Jesús aunque uno les muestre que es diferente ellos dicen no es solo Jesús ¿por qué? porque todos los santos días a tarde y a mañana le están diciendo es solo Jesús es solo Jesús es solo Jesús por eso aquí en las reuniones no necesitamos todos los días decir Dios es Padre Hijo Espíritu Santo no aquí no hay que hacer eso porque es que la verdad no hay que engullirla si Jesús es solo porque ellos dicen que que el Padre es un título que herejía y que el Espíritu Santo es que es otro título lástima no bajé aquí un diploma oye un diploma es un título para demostrarles que un diploma no habla no habla no habla un diploma un título no habla pero el Padre no es un título es una persona el Espíritu Santo no es un título es una persona más real que tú y yo porque tú y yo somos pasajeros aquí pero el Espíritu Santo es eterno aleluya y es Dios ahora si Jesús es solo y el Espíritu Santo es un título entonces oye bien eso por favor por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres más la blasfemia contra el Espíritu que es el Espíritu Santo no le será perdonada pero oye bien el 32 de la forma que reza a cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo a cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero y entonces ¿cómo es el cuento? que si Jesús es solo si pecan contra él será perdonado pero si pecan contra el título supuesto comillas no le será perdonado es que cualquier niño entiende que es que Jesús no es solo que el Espíritu Santo es una persona que el Padre una persona y el Hijo una persona primera de Juan capítulo 5 y el versículo 7 porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno EJAD uno compuesto EJAD uno compuesto de varios esos son uno una unidad cualquier niño entendería eso y queremos hacer claridad a cada uno de los aquí presentes y a cada uno de los que nos ven a través de la televisión este programa no tiene que ver nada con la doctrina de Jesús solo no somos los mismos no somos iguales de ninguna manera creemos en la sana doctrina en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo